Que bonito par de ojitos Los que tienen mi consuelo Unos ojitos azules Tan azules como el cielo Mientras Dios me dé licencia Y viva bajo este cielo Aunque su mamá no quiera Me dé casar con consuelo Consuelito, consuelito Consuelito de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás la preferida Toditos los de tu casa Ninguno me quiere hablar No le hace que no me quieran Yo te tengo que llevar Consuelito, consuelito Consuelito de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás la preferida Año del 68 Año de las olimpiadas México espera orgulloso A las naciones hermanas Los héroes de su deporte Esperan con emoción Y con su bandera en alto Y con su bandera en alto Ofrendan su corazón México 68 De todo tú eres capaz Yo te tributo mi voto Eres campeón de la paz Representando tus leyes Don Gustavo Don Gustavo Díaz Ordaz Él como buen gobernante Deja un recuerdo inmortal Su nombre con letras de oro A la historia pasará Que vivan nuestros campeones Que en la olimpiada estarán Van a conquistar Van a conquistar laureles Con un recuerdo inmortal México 68 De todo tú eres capaz Yo te tributo mi voto Eres campeón de la paz Representando tus leyes Don Gustavo Díaz Ordaz Trigueñita de muy lejos Tierras de amor En la máquina En la máquina me vine Solo en busca de tu amor Pa' probarte que te quiero Aquí te traigo esta flor Tómala pues en tus manos Niña de mi corazón Tómala pues en tus manos Corta hojita por hojita Que en cada hoja lleves escrita Lo que te quiero decir Espero que me contestes Para poderme llorir Para tomar mi pasaje En el central ferrocarril Tómala pues en tus manos Tómala pues en tus manos Corta hojita por hojita Que en cada hoja lleves escrita Lo que te quiero decir Espero que me contestes Espero que me contestes Para poderme llorir Para tomar mi pasaje En el central ferrocarril Aquí me huele a cigarro Y aquí me huele a licor Sin duda me has engañado Eres infiel con mi amor Desde que fuiste mi novia Muy mala espina me dio La herencia traes de tu madre Y a todo su amor vendió Tus labios están temblando Como queriendo llorar Mientras yo en misa rezaba Tú me pudiste engañar La cama está calientita No está tan bien mi lugar Ni a Cristo que está colgado Lo supieron respetar Te di bastante dinero Te di bastante placer Tu vicio de amar a otros Tragedia se va a volver Mi sangre hierve de celos Tengo en mi mano un puñal Tu corazón traicionero Te lo voy a traspasar No tarda la policía Que preso me ha de llevar Estras son cosas que un hombre No debe dejar pasar Los brazos de tus amantes Te llevarán al panteón Yo en la penitenciaría Daré mi declaración Por ahí cuentan que una joven Andando desesperada Sola se quitó la vida Dándose una apuñalada El hombre que había seguido No sabía que la engañaba Se huyendo de sus padres Después quedando borrada Cuando regreso a su casa Llorando y avergonzada La arrojaron a la calle Quedando desamparada Con un puñal en sus manos Poniendo en su corazón Le pedí al rey de los cielos Que le diera su perdón Cuando estaba agonizando Lloraban todas las aves Por la ilusión Por la ilusión de un cariño Manchó el honor de sus padres Cuentan que en su sepultura Nació la flor del pecado Hoy se arrepienten sus padres Por no haberla perdonado Llorando y avergonzada El 11 de abril año del 57 Murió el astro consentido En un terrible accidente Ese pájaro de acero Envidioso y muy tirano Se llevó al que daba gloria A su pueblo mexicano La noticia se extendió A las diez de la mañana Fue para poner de luto A la patria mexicana Ya se nos fue Pedro Infante Pero no de la memoria Dios se lo quiso llevar Para que canten la gloria Fuiste noble y muy sencillo Sobre todo muy sincero Porque nunca tú negaste Haber sido carpintero El cine perdió Un artista Nunca lo podrá encontrar Y aceptó el charro cantante Nadie lo podrá igualar Fue grande en el extranjero Y en México ya ni hablar Supo conquistar cariño Por su gran sinceridad Estos versos son sencillos Nacidos del corazón Adiós nuestro Pedro Infante Orgullo de la nación Yo vi que en Tallagua un día Siete de copas Siete de copas ganaba Ganaba les a los oros Y a los bastos les ganaba Y a las espadas también Siete de copas Siete de copas vencía Que tiene el siete de copas Que a traición se despedía Dio su palabra engañosa De no cortar una rosa Y en Tallagua pobre rosa Quedó deshojada un día Venced tu siete de copas Venced tu siete de copas A los caballos y reyes Ya los haces a mi amor No lo toques con tu suerte Porque en él por ti esperando Tengo escondida la muerte La palabra que se da No se rompe No se rompe ni se cambia El corazón de los hombres No vive en una baraja Porque lo manchan los oros Con lo cortan las espadas De feria en feria Hacia negar Tu soledad de dinero Hay de ti siete de copas Ya lo sabe el mundo entero De un lugar a otro Te lleva Tu comienzo traicionero Una copa sirva cantinero Pa' entonarme y contar una historia La vileza que causa el dinero En los hombres que tienen de sobra En los años de mil ochocientos Casi a fines del siglo pasado De gañanes servían mis abuelos En la hacienda de un rico hacendado Siendo joven bonita mi madre Con engaños la burlo el malvado Y después que yo vine a este mundo Ni su nombre me dio el desalmado Cuando supo mi abuelo el agravio A ese rico se fue a reclamarle Y el ingrato en vez de escucharlo A riatazos lo echó pa' la calle Fríos y hambre Porque yo no podré perdonarlo Aunque lleve en mi cuerpo su sangre Ya tengo dos espejitos En los que me de mirar Quiero que nunca se empañen No quiero verlos llorar Tienes los labios tan dulces Que parecen miel de abeja Besar los quiero en la noche Y también cuando amanezcan A tus ojos y a tu boca Solamente yo les canto Lo demás no lo conozco Ya no me hagas sufrir tanto A ti nomás te lo digo Que siempre habré de quererte Si tus ojos no me miran Mejor prefiero la muerte Los dientes tienes tan blancos Como las perlas del mar Pero prefiero tus labios Por tu amor Por tu modo de besar A tus ojos y a tu boca Solamente yo les canto Lo demás no lo conozco Ya no me hagas sufrir tanto Nació debajo de un árbol Su cuna fue un vil petate Por ser chaparro y morado Le decían el aguacate Al frente de bandoleros Con que formó su gavilla Burlando siempre al gobierno Y a los que lo perseguían Robaba mucho dinero Lo mismo las florecitas Como se sabía muy feo Portaban las más bonitas Después de asaltar poblados Dejaban madres llorando A los maridos colgados Y flores ya ni pa' cuándo El aguacate decía Que si una mujer hermosa Que si una mujer hermosa Así de peor lo quería Se dedicaba a otra cosa Se dedicaba a otra cosa Un hombre decente Para cumplir su palabra Cuando solo se quedaron Ella sacó una pistola Y al aguacate apamado Se lo quebró Se lo quebró la macola Para que veas que no me enojo Puedes vaciarte Puedes vaciarte con quien quieras Pa' que los hagas a tu antojo Yo ya no quiero traicioneras Yo soy muy pobre de dinero Pero mi vida es muy pareja No quiero amor No quiero amor si no es sincero Ni quiero sobras que otro deja Tu habrás jugado con los otros Los que de amor están hambrientos Pues yo no soy de la manada Bórrame de tus pensamientos Cuando me veas que voy pasando Mírame bien de arriba abajo Para que encuentres de mi pelo Te va a costar mucho trabajo Soy Gavilán que va volando Sobre los planes y la sierra Mírame bien de arriba Y aunque me veas boca bajeando Yo no me rozo con cualquiera Mírame bien de arriba Tú habrás jugado con los otros Los que de amor están hambrientos Pues yo no soy de la manada Bórrame de tus pensamientos Año de mil ochocientos ochenta y dos Y cuando volcamos roasting Morió Valentín Mancera Que era un hombre muy valiente El diecinueve de marzo A las cuatro en la mañana Se ha dirigido al oficio la desgraciada San Juana Ay, qué dolor que San Juana tan indrata Pues cómo tuvo valor de cambiar oro por plata San Juana dijo a Virginia, ¿qué dices? Lo entregaremos Doscientos pesos nos dan, con esos nos mantendremos Muy buenos días mi señor, don Dionisio Catalán Allí le tengo la prenda que buscaba de San Juan Ay, qué dolor que San Juana tan ingrata Pues cómo tuvo valor de cambiar oro por plata Valentín nació en San Juan y en San Juan de Dios murió Y se llamaba San Juana la infeliz que lo vendió Ay, qué dolor lo dirán por donde quieran Vivan los hombres valientes como Valentín Mancera Cuando apenas era un niño, cuerpo no a mí me dejaron Nadie me hizo mi cariño, a mi hermano lo contaron Y a mi esposa Carmelita, cobardes la asesinaron Yo salí del hermosillo, a buscar oro y riqueza Al indio pobre y sencillo, lo defendí con clareza En California, en California mil pesos pagaban por mi cabeza A los ricos avarientos yo les quité su dinero Con los humildes y pobres yo me quité mis afueros Ay, qué leyes tan injustas con llamarme bandolero A mí la ley no me asusta, ni tengo miedo a morir Vengo a vengar a mi esposa y la vuelvo a repetir Carmelita tan hermosa como la hicieron sufrir Mi carrera comenzó con una escena terrible Cuando llegué a mil doscientos Ya mi nombre era invencible Cuando llegué a mil doscientos Ya mi nombre era temible Me he paseado en California por el año del cincuenta Con mi montura plateada y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano de nombre Joaquín Murriela Ay, qué contentos hemos llegado A estos tiempos que ahora se ven Nosotros somos los agraristas Varios amigos que ni lo creen Ya no es el tiempo del porfirista Que antes lloraban por el patrón Que lo encontraban le dan la mano Y le abrochaban el pantalón Y si algún día el mayordomo Se desgustaba con algún peor Era porque otro andaba más cerca A los remaches del pantalón Y el que tenía hijas bonitas Ahí se la daban de velador O se granjeaban muy buena chamba O cuando menos de rayado El que tenía mujer bonita No lo dejaban ni descansar Los levantaban muy de mañana Como a los bueyes a trabajar Ya me despido de mis amigos Ahí me dispensan la indiscreción Tiempos amargos del porfirista Que aquí les canto en mi canción Señores pongan cuidado lo que les voy a decir En la ciudad de San Luis José Consiglio José Consiglio pistola Que la sangre me anda ahogando 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 Que la sangre me oyes Que la sangre me traía Su pobre madre llorando le fue echar su bendición José salió para afuera, lo aprendió la policía Usted es José Gallardo, sí señor que se ofrecía Usted ha hecho muchas desgracias por la calle del Aredón Amigo de este porpreso vayas a ver a Escobedo Válgame el santo niñito, válgame Jesús del muerto Para saber Escobedo primero me lleva muerto Qué bonito se mece el pinito con el aire que viene del norte Qué bonito se ve en tus ojitos como un sol que cruza el horizonte Ya se viene acercando una nube como que quiere seguir al viento Así mi amor te sigue y se muere y tú no haces si quieres el intento Chaparrita de mi vida, dame un beso y a vente conmigo Nos iremos al ranchito, allá tengo nuestro jacarito Tus caricias me dan la ternura y tu amor alimenta mi vida Tu boquita me da la dulzura, qué más puedo pedirle a la vida Chaparrita no seas tan ingrata, ya no me hagas seguir esperando Que no ves que tu ausencia me mata, ya no puedo seguir esperando Chaparrita de mi vida, dame un beso y a vente conmigo Nos iremos al ranchito, allá tengo nuestro jacarito En un partido legal de dominó Ripaba yo mi suerte para ganar tu amor Yo te adoraba y tú me traicionabas Porque eres una ficha que no tiene valor Te puse un as y tú me lo tapaste Te puse un dos y lo vuelves a tapar Pero en el tres, ahí va la vencida Te costará la vida si vuelves a jugar ¿Tú qué pensabas? Cerrarme el juego a cuatros Pero en un cuatro, tú en cambio has decaído Mula de seis es, ya no vales nada Ahí te quedas horcada, enséñate a perder Cuando yo quise jugarte mano a mano Te hiciste la chistosa para hacerme enojar Te gusta el tercio y jugar de compañeros Y no se te anda el cuero para irte a vacilar Si te disgustas por todo lo que digo Seremos enemigos, ¿vos qué le voy a hacer? No te molestes, ni te pongas al brincón Te doy la blanca cinco y vuélveme a querer ¿Tú qué pensabas? Cerrarme el juego a cuatros Pero en un cuatro, tú en cambio has decaído Mula de seis es, ya no vales nada Ahí te quedas horcada, enséñate a perder Me deslumbraron tus ojos Tu pelo, tus labios, tu tierna sonrisa Yo me entregué como un loco Aún sabiendo que tú eras de otro la consentida Dejaste el nido en que estabas Le hiciste caso a mis pretensiones Ahora te vas con el otro Y dejas muertas mis ilusiones Al fin lo del agua al agua Tú eres ajena y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos besos que de mí te llevas Cuando se pierde, se pierde Así son las cosas, así es el destino Yo como siempre he ganado Jamás pensaba Perder mi vida al perder contigo Me diste tres puñaladas Y al fin mi orgullo se quedó vencido Yo me confié demasiado Y esa confianza me arrastró al abismo Al fin lo del agua al agua Tú eres ajena y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos besos que de mí te llevas De México hasta Durango En un camión pasajero Se ha ido la joven que amo Dejándome sin consuelo Serían las dos de la tarde Cuando nos dimos la mano Con su mirada en mi pecho Un dardo dejó clavado Es muy larga la distancia De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Habían pasado seis horas Y yo mirando un retrato Al cielo le preguntaba Al cielo le preguntaba Qué pueblos había pasado Otras seis horas pasaron Ya casi de madrugada Salía a preguntarle al viento A ver qué rumbo A ver qué rumbo llevaba Es muy larga la distancia De México hasta Durango De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Quería que el viento Quería que el viento llevara Un pedacito de mi alma Pa' darle la bienvenida Cuando a Durango llegara Si pueden ver hacia el norte Aquel lucero que brilla Beatriz es ese lucero Luce ilusión de mi vida Es muy larga Es muy larga la distancia De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva Yo llegaré caminando Cielo azul, cielo es Estrellado Hermosa luna plateada Ustedes son los testigos De mi alma desesperada Yo sé que hay un mar inmenso Y sé que hay un sol muy alto Pero nadie me había dicho Que también hubiera llanto Cuando se pierde un cariño Cuando se pierde un amor Es igual que estar clavado Sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Estrellita de mis noches Lucero de mi alborada Ya mi corazón se muere Y no los veré mañana Yo sé que amar es hermoso Dichosos los que se quieren Dios quiera que nunca sientan Las penas de los que mueren Cuando se pierde un cariño Cuando se pierde un amor Es igual que estar clavado Sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Cuando más solito estaba Cruzaste por mi camino Te me clavaste en el alma Como un rayo repentino Las plantas no daban flores Toditas se habían secado Ya no pensaba en amores El tiempo se había pasado Eres una estrella Una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Los campos ya no floreaban La milpas se había secado Las lluvias ya no llegaban La tierra se había cuarteado Ahora que ya nos queremos Hasta el campo floreció Volvieron los aguaceros La tristeza se había cuarentena La tristeza se acabó Adelaida se llama la ingrata, que es la dueña de todo mi amor, ay que vida infeliz tan impausa, de quererla con tanta pasión. Ella misma juró que en el mundo, solo yo era su grande querer, hoy que siento un cariño profundo, tengo miedo a esa dicha perder. Ya mañana se embarca Adelaida, ya se marcha muy lejos de aquí, se la llevan sus padres a Francia, sabe Dios y se acuerde de mí. No te vayas, le dije a Adelaida, no te vayas ni me hagas sufrir, no hay remedio, mis padres me mandan, es preciso que deba partir. Ya a lo lejos diviso una vela, que a la playa se acerca con calma, es el barco que viene a esta tierra, a llevarse a Adelaida de mi alma. Deme en copas muy llenas de vino, deme en copas de fuerte licor, para ver si borracho me olvido, de ese barco tirano y traidor. Ya me voy, ya me voy, no me olvides, piensa en el hombre que te ama, ya me voy, no te muestres tirana, con el hombre que siempre te amó. partiré como pájaro herido, me voy sangrando del alma, yo no creo que tú seas tan ingrata, con el hombre que todo te dio. Si la suerte me fuera contraria, por desgracia no fuera tu dueño, ten presentes aquellas caricias, del que nunca jamás te olvidó. Cuando pueda volver a tu lado, haremos de nuestras vidas, una gloria sin penas ni heridas, donde solo estaremos tú y yo. Si la suerte me fuera contraria, si la suerte me fuera contraria, por desgracia no fuera tu dueño, ten presentes aquellas caricias, del que nunca jamás te olvidó. Si entre tus sueños me has visto llorando, mi vida, si es cierto que por ti lloré. Y si me has visto rezar ante un Cristo, mi vida, si es cierto que por ti recé. Porque he pensado que si no me quieres, al menos tú vivas dichosa y feliz. Lo mío no importa que al fin yo he nacido, con esta desgracia de ser infeliz. Si entre tus sueños un ángel te cuida, mi vida es que el cielo me oyó en mi oración. Y si en tus sueños tu pecho suspira, son las tristes quejas de mi corazón. Siempre te quise y te sigo queriendo, pero no te obligo que me quieras tú. Por el contrario, deseo que otros brazos te brinden ternura bajo un cielo azul. Si entre tus sueños me miras ya muerto, mi vida quién sabe si sea la verdad. Porque es muy triste, también doloroso, vivir al amparo de la soledad. Pero no mires mis cosas amargas, yo sigo deseando tu felicidad. Si no me toca mirarte dichosa, tú allá me lo dices en la eternidad. Ya me voy, ya me voy, no me olvides, piensa en el hombre que te ama. Ya me voy, no te muestres tirana, con el hombre que siempre te amó. partiré como pájaro herido, me voy sangrando del alma. Yo no creo que tú seas tan ingrata, con el hombre que todo te dio. Si la suerte me fuera contraria, por desgracia no fuera tu dueño, ten presentes aquellas caricias, del que nunca jamás te olvidó. Cuando pueda volver a tu lado, haremos de nuestras vidas, una gloria sin penas ni heridas, una gloria sin penas ni heridas, donde solo estaremos tú y yo. Si la suerte me fuera contraria, por desgracia no fuera tu dueño, ten presentes aquellas caricias, del que nunca jamás te olvidó. Ay, adiós. Música ¡Gracias!